Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les voy a estar explicando y les voy a estar mostrando como ustedes pueden usar las nuevas órdenes limitadas dentro de PancakeSwap Si ustedes usan Tross Wallet en Android, pueden entrar aquí directamente en la sección de The Apps y acceder aquí directamente a PancakeSwap y aquí es donde pueden ustedes conectar su wallet Si ustedes son usuarios de iOS o lo están haciendo desde su computadora y quieren usar estas órdenes limitadas desde su computadora pueden acceder en PancakeSwap.Finance PancakeSwap es este DEX que funciona dentro de la BNB Chain, antes llamada Smart Chain Entonces si ustedes quieren intercambiar tokens BEP20 por otros tokens BEP20 usando esta BNB Chain Bueno, pues PancakeSwap es el mejor lugar o la mejor opción para hacerlo Entonces normalmente PancakeSwap antes, pues tú podías venir aquí a este nuevo DEX y podías cambiar una moneda por otra Es decir, por ejemplo, yo puedo cambiar mi WALBT por, en este caso, dólares ¿Ok? Podría decir que quiero vender estos, todos mis tokens del WALBT y en el momento de, o sea, en este momento me van a dar 288 dólares ¿Ok? Pero esto se calcula al momento y son, digamos, trades a precio de mercado Es decir, si yo le pico aquí donde dice swap automáticamente me va a cambiar estos WALBT por estos BUSD Y obviamente, pues, pagando la comisión de la red Recuerden que cada vez que hacemos un swap o cada vez que queremos interactuar en la BNB Chain, ocupamos tener BNB para pagar por las comisiones ¿No? Entonces, BNB en la Smart Chain Entonces, eso es el funcionamiento normal hasta donde todo mundo conoce normalmente Así es como funciona PancakeSwap Vienes aquí, pones el token que quieres cambiar Digamos que quiero vender estos LuckyBlock y los quiero cambiar por, no sé A lo mejor los quiero cambiar por más WALBT Y puedo venderlos o puedo cambiar unos tokens por otros ¿Ok? Así es como normalmente ha funcionado PancakeSwap hasta ahora Que ahora ya nos está permitiendo poner órdenes limitadas En este caso, vean, yo voy a poner el ejemplo con estos WALBT Este token es un token que a mí me gusta bastante Y le voy a decir que quiero vender todos mis tokens ahorita Recuerden que me darían 288 dólares Pero, ¿Qué pasa si yo quiero que se vendan estos tokens si llega a tal precio? O si llega a tanto dinero Es decir, que yo diga, bueno, cuando ya tenga 300 dólares Entonces, que se vendan Y ya me quedo con esos 300 dólares O sea, eso es lo nuevo que podemos hacer ahora dentro de PancakeSwap Con este, pues esta función que se llama las órdenes limitadas ¿Ok? Esto antes no existía aquí dentro de PancakeSwap Entonces, ahora podemos decir a qué precio queremos que se vendan las monedas Es decir, ya no tiene que ser instantáneo en el momento como era antes ¿Ok? Ahora ya podemos decir, ok, cuando llegue a tanto Entonces, que se venda la moneda Entonces, ahora podemos poner lo mismo Voy a poner estos WLBT Y los voy a cambiar por BUSD Y, bueno, en este momento Vamos a ver aquí Vamos a poner que quiero vender el máximo Y fíjense aquí como me está diciendo que En este momento, al precio de ahorita ¿Ok? Se van a dar 288 dólares Pero qué pasa si yo, en vez de que se vendan a este precio actual Yo quiero que se vendan cuando llegue a 21 O, por ejemplo, cuando llegue a Tú le puedes ir jugando aquí Para que, por ejemplo, cuando llegue a .216 Eso va a significar que yo voy a tener una ganancia del 4.3% Y, pues, te van a dar o me van a dar en este caso a mí los 300 dólares ¿Ok? ¿Qué es lo que yo quiero, no? Entonces, puedo poner esta orden Y cuando el precio Si es que llegue el precio a ese nivel Entonces, la orden se va a ejecutar Y voy a ganar, pues, este capital ¿Ok? Entonces, ahora Si yo quiero usar esto O sea, que quiero ya poner la orden y todo esto Primero, lo primero que tengo que hacer Es darle permiso a este servicio Que se me había pasado mencionarles esto Pero, estas órdenes limitadas Vienen aquí a PancakeSwap de parte de O utilizando la tecnología de Yelato Yelato es este, pues, proveedor de servicios externo Que es el que originalmente desarrolló este sistema Para poder poner órdenes limit dentro de la Binance O bueno, de la BNB Chain Entonces, tienes que tú darle permiso al contrato Para que, pues, interaccione o interactúe con este nuevo token Entonces, tienen que venir aquí A donde dice activar o darle permiso a este token Para que se pueda usar aquí Vamos a aprobar Y, obviamente, recuerden que cada una de estas transaccioncitas pequeñas Pues, les están generando un costo de A lo mejor, 20, 30, 40 centavos de dólar Pagado en BNB Es por eso que siempre tienen que tener BNB O sea, en la Smart Chain Para poder estar pagando por estas transacciones Aquí podemos ver que Ya se ejecutó el contrato Y, bueno, ahora sí voy a poder Poner mi orden En este caso, fíjense como ya puedo activar Bueno, se activó el botón Voy a ponerle aquí donde dice Poner la orden Y fíjense como aquí me hace un desglose Y me dice todo lo que va a pasar ¿Ok? Hay que leer con atención todo esto ¿No? Entonces dice Que voy a dar esta cantidad de tokens WALBT Y me van a dar 300 BUSD ¿Ok? Al precio que se va a comprar Es el precio de 21 Bueno, al precio que se va a vender Perdón O que se va a hacer el cambio de un token a otro Va a ser cuando WALBT llegue a .216 BUSD Y, bueno, dice que el precio está a 4.14% arriba Del precio que está, pues, actualmente ¿No? Entonces, si se ejecuta la orden Va a ser porque llegó al precio que yo le puse aquí ¿No? Y aquí ya, pues, te dice muchas otras Como advertencias Para que, pues, sepas cómo funciona esto De que, por ejemplo El gas fee que se va a utilizar para Llevar a cabo esta orden Se va a generar, por así decir De que, o sea, se va a generar De la diferencia de precio que hay Entre lo que yo puse Y la orden O sea, es algo difícil de explicar Pero, básicamente Si yo puse que Ocupaba llegar a .216 ¿Ok? En realidad la orden se va a ejecutar En .216 Y un poquito más ¿Por qué? Porque tiene que conseguir El gas fee de la orden En esa diferencia de precio Es algo complicado Pero, básicamente No hay que preocuparse por eso Simplemente cuando Si tú pones una orden Y casualmente el precio Llegó por unos segundos O un minutito No sé Al precio que tú Al precio que tú Estimaste O que tú pusiste Muy probablemente No se llegue a ejecutar la orden Porque tiene que Estar como que sobrado Eso está Está complicado de explicar Pero así, básicamente Es como funciona O sea, conclusión Con todo esto Es de que, pues Tomen en cuenta que Las órdenes Podrían tardar más De lo que ustedes creen En, pues Llenarse O completarse ¿Por qué? Porque tiene que llegar Al precio que yo dije Y aparte De subir un poquitito más Para que pueda Como que con esa diferencia De precios Pagarse la misma fee De la red Entonces Ahí para que lo tengan en cuenta Y algo que me gustaría Aclarar aquí Que es muy importante Que lo sepan Es de que Si hay tokens Que, o sea Si ustedes manejan tokens De estos De que para vender Ocupas pagar Un 10% De comisión De slipage O de deslizamiento Pues no es recomendable Que estén utilizando esto Porque cada vez Que hagan un cambio Pues les van a quitar El 10% Entonces tienen que Estar bien pendientes De no Pues que no les pase eso ¿No? Y bueno Pues básicamente Aquí yo lo que voy a pasar A hacer Es a confirmar la orden Y vamos a Pues firmar Esta transacción ¿No? Nos va a salir En 14 centavos de dólar Lo cual está Pues bastante bien Y pues bueno Aquí es donde ya Finalmente estamos Haciendo la orden Se está Y listo Aquí está ya Pues Completada Esta orden Ahí si vieron Ya está completada Y bueno Aquí vamos a actualizar Vamos a ir aquí a Ordenes abiertas ¿Ok? Y aquí ya podemos ver Que nuestra orden Se está Pues está en este En este momento Ya activa Pues Está abierta Eso quiere decir Que si el precio Llega a Este precio Que yo puse aquí Y un poquito más O sea que Sube un poquito más Entonces la orden Se va a ejecutar Se van a vender Mis WALBT Y me los van a cambiar Por BUSD Y al final Voy a tener 300 Recuerden que si yo hubiera Hecho el swap En este preciso momento Pues me hubieran dado 288 O 280 y tantos dólares ¿No? Entonces es por eso que Pues quise poner Esta orden Limit Lo pueden hacer Con cualquier otro Token que ustedes tengan No necesariamente Con estos tokens Que yo les puse aquí Lo pueden poner Con cualquier otro token Normalmente antes Lo que hacíamos Es usar la aplicación De 1inch ¿Ok? Y 1inch Te permitía poner Este tipo de órdenes Yo en mi canal Aquí mismo En este mismo canal Pueden buscar Poner órdenes Limit En 1inch Y van a poder ver Que pues yo ya tenía Un video explicando Como hacer estas órdenes Limitadas Pero utilizando 1inch Que la verdad Está bastante bien También si quieren Ir a checarlo Es otra cosa Completamente diferente Porque 1inch Es un agregador Es decir que tiene Bastantes redes diferentes Desde las cuales Puedes transaccionar Pero bueno El funcionamiento Es básicamente Pues muy similar ¿No? Entonces Si quieren ir a checarlo Ahí está el video Y pues nada Esto básicamente Es el funcionamiento Cuando la orden Se ejecute Pues simplemente Se va a quitar De aquí esta orden Y se va a poner aquí En las Ya que Las que ya Estén completadas Pues Y aquí es donde Pueden venir a Consultar cualquier cosa De igual manera Si tienen alguna Otra duda Alguna otra pregunta Que no la toqué En este video Pues pueden hacer Su consulta Ya sea En los comentarios De este video O bien Recuerden que tenemos Un grupo De criptomonedas Que se llama Criptolatam Aquí está el enlace Para que puedan acceder Y yo voy a dejar El enlace En la descripción De este video Para que puedan entrar Cualquier duda Cualquier pregunta Que tengan Referente a Criptomonedas A como sacar O meter dinero A pesos mexicanos A cualquier otro Cualquier otra duda Que tengan Aquí pueden entrar Y hacer su consulta Y con gusto Les vamos a A ayudar Entonces bueno Básicamente eso es todo Por el video del día de hoy Espero les haya servido Esta información Y nos vemos En el siguiente video Gracias Y hasta luego